Mirá que imágenes va a llevar este hombre para Tierra Gaucha, el Colo Cap y todo su equipo de trabajo que nos desorgullece que esté en cada campo, porque llevarnos estas imágenes es algo maravilloso para que aquella gente que no puede visitar un campo de quinepeada, de estresa y demás, pero sí pueda disfrutar desde cada rancho las imágenes como debe ser en cada lugar. Hay un paisano que lo puede disfrutar también. Ahí están las imágenes para Tierra Gaucha, el programa del Colo Cap.